Hola amigos, espero que estén teniendo un excelente día El día de hoy les vengo a dar y les vengo a enseñar un truco para que puedan conectar estas bocinas que venden en las calles directamente a la corriente Pese a que este sistema cuenta con una batería totalmente recargable, vamos a hacer que se conecte directamente a la corriente Vamos, que no es algo de otro mundo, simplemente es conectarlo Ok, principalmente quitando la tapa vamos a encontrarnos con esto que vendría siendo la bocina y la batería que tendremos en su interior Vamos a retirar con un desarmador que pues por lo menos esté delgado y sacaremos la bocina Al inicio esto viene conectado a lo que vendría siendo el sistema de tarjeta Ok, y nos toparemos con esto Que es lo que vendría a mente, nos vendría importando Pese a que este cable no esté dañado, vamos a tener que ocuparlo de nueva cuenta Para esto voy a proceder a recortarlo Ok, la batería aún contaba con electricidad, pese a que hizo un pequeño chispazo Ok, la batería, he tratado de la batería cuidarla Y no quiero que se dañe porque me puede servir en algún futuro, obviamente Entonces, que los cables propios de la bocina Vamos a encontrar y vamos a buscar un cable Que bueno, dependientemente si es igual al que nosotros tenemos en la bocina Por lo menos que nos sirva para conectarlo Y pues un cerebrito que le dicen Pelamos dos cables Y los de la bocina también vamos a proceder a hacerlo Tenemos listos los cables que vendría siendo los de la bocina Y a continuación vamos a pasar a conectarlos a lo que sería este Ok Vamos a conectarlo el blanco con el negro A veces viene negro y a veces viene blanco Vamos a simplemente enroscarlos Pensaba que era algo tedioso, algo complicado Pero realmente podemos hacerlo nosotros mismos Ok, hay que asegurarse de que estén bien empatados Ya que para que hagan el circuito adecuado Y voy a pasar a conectarlo A lo que vendría siendo la bocina Es de estas, miren Es de las que dicen link bits Ok Y voy a pasar a conectarlo a lo que sería una fuente de electricidad Ok amigos vamos a pasar a conectarlo Y como podemos observar Ha conectado perfectamente Nos ha hecho el circuito correctamente Y bueno Vamos a proceder ahora a conectar lo que sería la bocina Los tornillos Y ponerla adecuadamente De nuevo Vamos a conectar a la bocina Justamente como lo encontramos al inicio Como podemos ver La bocina encendió perfectamente Y como podemos observar aquí Se encuentra pues totalmente conectada a la corriente Sin el uso de la batería Porque está totalmente separado Ok Vamos a dar ahora un repaso De como realmente se tiene que hacer esto Ok amigos Al inicio nos encontraremos con que la bocina Estará conectada a lo que vendría siendo La batería Ya que no cuenta con una fuente de De electricidad Este constante por medio de fuera Más que de la batería Entonces Lo que tenemos que hacer es desconectarla Este cable Desconectarlo de la batería Y pelarlos para poder hacer un Una unión con algún cable Ya sea que tenga las mismas propiedades Que lo que vendría siendo este Entonces eso vamos a hacer Nada más Es muy sencillo de hacer amigos Si pueden ver el tutorial de nueva cuenta Puedan observar Como les digo Esta es la segunda vez que hago esto Porque ya lo había hecho con otra bocina Estoy tomando experiencia Y si tengo más tutoriales amigos Créanme en que en verdad Se los voy a hacer llegar Espero que se suscriban Y traeré muchos más videos así A este canal Así que cuídense Que tengan un excelente día Excelente noche Bendiciones Y gracias 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 Gracias